Por el niño grande, el caballo grande que no quiso el agua, que no quiso el agua. Que el agua era negra. Que no quiso el agua, que no quiso el agua. Cuando pasa el puente, se me tiene que cantar. Eh... Somos los flanquitos que nos llevamos en la sangre. Que no quiso el agua, que no quiso el agua. Que no quiso el agua, que no quiso el agua. Que no quiso el agua.